Javiera, ahora entre nosotros, pa' callado que no salga de aquí, te arrepentiste de haberte ido de mucho gusto. Porque, déjate de broma, no fue lo mismo al lado que aquí. Al lado de las cosas que te vieron menos. En cambio, no estáis en el mucho gusto. Ídola. Un beso. Está dentro de una van. Y con que Tino, con que Tino tratando de pasar creolas y... ¿Qué pues está dentro de una van, ella? Está viviendo en esa van. Es su auto, es su auto. Es que vive lejos, Fabri. Siempre está en una van. Te pregunto si te arrepentiste de haberte ido del matinal del Mega. No, no me arrepiento. No. Obviamente, es que yo me fui de Mega para hacer un proyecto que le fue muy bien, que se llamaba 3TV, un canal que nunca vio la luz. Cierto, cierto. Nunca vio la luz. Nunca vio la luz. Fue 3TV, le dicen también. Y me parece que es un nombre más acertado. Pero porque yo creo en esas cosas, como que me gustan esos como medios sueños utópicos. Porque era como un desafío. Era un desafío. Era un late para mí sola. No, porque era diario, era franjeado, tenía mucho humor. Me gustaba como la posibilidad de hacer otra cosa. Y me gustan esos como desafíos. De repente, como me gusta el cambio, lo necesito. Y había hecho 4 años el matinal. Me parecía que estaba bueno, que tampoco yo podía ser como... Sin embargo, lo pasé muy bien y me fui como... ¿Y si te ofrecerán ahora a volver, Javiera? No, no creo que... No debería, porque también ella es como la mina latera, como... Ay, yo nunca más voy a hacer matinales. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Es como ya como agota también. Yo creo que uno tiene que ser honesto con uno. Yo creo que un matinal es un excelente trabajo. Pero yo ya tengo más de 40 años y quiero hacer las cosas que quiero hacer. Y eso me involucra un tiempo, una energía. Y también he cachado que cuando uno quiere hacer algo mucho, tienes que enfocarte también en eso. O sea, no es que uno pueda hacer todas las cosas. Yo también tengo dos hijos chiquititos y quiero estar mucho con ellos. Entonces, antes hacía... Cuando hacía el Mucho Gusto, hacía el Mucho Gusto y después me iba a hacer un sitcom que era La Colonia y después hacía teatro y no dormía nada y no estaba en mi casa porque no era tan... Ahora para mí es importante estar en mi casa. Yo tengo dos hijos chicos. Entonces, lo que quiero hacer está más por el lado de verdad de la actuación.